Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si el 17 alfa estradiol, también conocido como alfa tradiol, podría ser una alternativa eficaz y segura para luchar contra la lopecia endogenética, tienes que ver este vídeo. Durante las últimas semanas y los últimos meses he recibido numerosos comentarios de muchos de vosotros pidiéndome que por favor analice cuál es la eficacia y la seguridad del 17 alfa estradiol para luchar contra la lopecia endogenética. Y por fin ha llegado el momento de conocer la respuesta a esta cuestión. Y sin más preámbulos pasemos a ver qué dice la ciencia del rigor más alto respecto a la eficacia y la seguridad de alfa estradiol. En un estudio aletro controlado de duble ciego con placebo, 51 pacientes con lopecia endogenética y con una tasa de pelo telógeno superior al 20% fueron tratados mediante la aplicación local de lociones para el cabello con y sin 17 alfa tradiol al 0,025% durante un periodo de al menos 6 meses. Se realizaron y evaluaron tricogamas antes y después de la terapia en condiciones estandarizadas. El 63% de los pacientes tratados con alfa tradiol experimentó una reducción en la cantidad de pelos telógenos, mientras que en el grupo de control se encontró la misma reducción en sólo el 37% de los casos. De manera similar, en el grupo estado con alfa tradiol sólo el 11% de los pacientes empeoró, en comparación con el 50% del grupo de control, que mostró un aumento de la tasa de pelos telógenos superior al 10%. La cantidad de pelos en fase anágena y de casos de seborrea no cambió significativamente en ambos grupos. Por otro lado, no se observaron efectos secundarios en ninguno de los grupos. Estos resultados indican que la solución con 17 alfa estradiol puede tener un valor terapéutico en la reducción de la pérdida de cabello androgénica si se aplica de forma tópica durante un periodo de tiempo prolongado, similar al 17 beta estradiol. Sin embargo, no se encontró ningún recrecimiento de cabello nuevo. En un estudio de 2007 se comparó la eficacia de dos fármacos aprobados para el tratamiento de la alopecia endogénica en mujeres, minoxidil tópico y alfa tradiol tópico. Los pacientes fueron autorizados en dos grupos. 52 pacientes se usaron una solución de minoxidil al 2% dos veces al día durante un periodo de 12 meses. En 51 pacientes se usaron una solución de alfa tradiol al 0,025% una vez al día durante 6 meses y luego se les cambió a una solución de minoxidil al 2% durante los meses 7 a 12. Los cambios en los parámetros de crecimiento del cabello se determinaron utilizando Tricoscan. El tratamiento tópico con una solución de minoxidil al 2% durante 6 meses resultó en un aumento significativo del grosor acumulado del cabello y la ansiedad absoluta del cabello, mientras que estos parámetros de crecimiento del cabello permanecieron casi sin cambios después de 6 meses de tratamiento con la solución de alfa tradiol. La evaluación de los mismos parámetros desde el mes 7 al mes 12 demostró que el tratamiento con minoxidil durante 12 meses dio como resultado una estabilización creciente. Después del cambio de alfa tradiol a minoxidil en el grupo 2 se logró un aumento significativo en el grosor acumulativo del cabello y la ansiedad absoluta del cabello. Ambos medicamentos fueron bien tolerados. El tratamiento con minoxidil puede inducir un aumento de la ansiedad y el grosor del cabello, mientras que el tratamiento con alfa tradiol produce una desaceleración o estabilización de la caída del cabello. Otro estudio de 2009 tuvo como objeto evaluar la utilidad y la seguridad del 17 alfa tradiol al 3,025% en el tratamiento de la alopecia endogenética. En este estudio se utilizó una solución tópica de 17 alfa tradiol al 0,025% y minoxidil al 2% durante 12 semanas en pacientes chilenos diagnosticados con alopecia endogenética mediante el análisis cuantitativo del videotricograma. Se observó una tendencia al aumento de los cabellos en fase anágena y una disminución de los cabellos en fase telógena en los pacientes tratados con 17 alfa tradiol al 0,025% en la zona frontoparietal sin aparición de efectos secundarios. Otro estudio de fase 4 de 2012 fue diseñado para examinar la eficacia y la seguridad de una solución con alfa tradiol al 0,025% en pacientes coreanas con alopecia femenina. Un total de 53 mujeres de 18 a 55 años se aplicaron la solución tópica de alfa tradiol al 0,025% una vez al día durante 8 meses. La eficacia se evaluó mediante el cambio del recuento y el diámetro del cabello, la evaluación subjetiva y la evaluación fotográfica por parte de los investigadores. El recuento y el diámetro del cabello desde el inicio hasta los 4 y 8 meses después del tratamiento aumentaron en los pacientes tratados y estos cambios fueron estadísticamente significativos. La solución de 17 alfa tradiol al 0,025% mostró una mejora significativa mediante la auto evaluación subjetiva y la evaluación fotográfica del investigador. La solución de alfa tradiol al 0,025% fue bien tolerada durante la duración del estudio. Este estudio demostró que la solución con alfa tradiol al 0,025% es segura y eficaz en mujeres coreanas con alopecia endogenética. Por otro lado, un estudio de evaluación retrospectiva de 2017 se diseñó para determinar la eficacia de una terapia combinada de 17 alfa tradiol tópico al 0,025% y minoxil al 3% en mujeres coreanas con alopecia endogenética femenina. La eficacia terapéutica se evaluó en 34 mujeres que utilizaron 17 alfa tradiol al 0,025% y minoxil al 3% una vez al día durante más de 6 meses. El análisis del fototricrograma se realizó antes y después de la terapia. La eficacia se evaluó con respecto al recuento total del cabello, el grosor del cabello y la evaluación fotográfica. El recuento total del cabello y el grosor del cabello aumentaron desde el inicio hasta los 6 meses en los pacientes tratados con alfa tradiol y minoxil. La evaluación fotográfica también reveló una mejora significativa, lo que respalda la eficacia terapéutica. Los autores del estudio concluyeron que la terapia de 17 alfa tradiol tópico al 0,025% combinada con minoxil al 3% podría ser eficaz y segura en el tratamiento de la alopecia endogenética femenina. El primer estudio que hemos visto en este vídeo, el estudio de 1980, sugiere que alfa tradiol podría ser una alternativa eficaz para detener el avance de la alopecia. No obstante, este estudio no encontró que alfa tradiol fuera eficaz haciendo regenerar pelo. Por otro lado, otro estudio que comparó la eficacia de minoxil al 2% contra alfa tradiol al 0,025% concluyó que minoxil era eficaz incrementando la densidad y el grosor del cabello, mientras que alfa tradiol era eficaz desacelerando y estabilizando la caída del cabello. Un estudio posterior que también comparó la eficacia de minoxil al 2% contra alfa tradiol al 0,025% encontró que los pacientes que utilizaron alfa tradiol al 0,025% aumentaron la cantidad de pelos en fase anágena y disminuyeron la cantidad de pelos en fase telógena. Por otro lado, un estudio posterior concluyó que la solución tópica de alfa tradiol al 0,025% es eficaz y segura para tratar la alopecia endogenética femenina. Y el último estudio que hemos visto en este vídeo, el estudio de 2017 que analizó la eficacia de la combinación de minoxil al 3% con alfa tradiol al 0,025% en mujeres con alopecia endogenética concluyó que este tipo de tratamiento es eficaz y seguro para luchar contra la alopecia femenina. Como acabamos de ver, parece que la aplicación tópica de alfa tradiol al 0,025% podría ser eficaz deteniendo el avance de la alopecia, pero no sería eficaz haciendo regenerar el pelo. En todos los estudios donde se compara la eficacia de minoxil y alfa tradiol, parece que minoxil es un compuesto más eficaz haciendo regenerar el pelo y la combinación de ambos compuestos parece ser eficaz sin tener efectos secundarios. Y sobre todo, parece que este compuesto y la combinación de alfa tradiol al 0,025% con minoxil al 2% o al 3% podría ser un tratamiento eficaz y seguro para luchar contra la alopecia endogenética femenina. Además, todo parece indicar que alfa tradiol al 0,025% podría ser un compuesto interesante para todas aquellas personas que no quieran utilizar tratamientos orales, por lo que sería un tratamiento sobre todo interesante combinado con minoxil. Alfa tradiol podría ayudar a detener el avance de la alopecia y minoxil podría ayudar a mejorar el grosor y la densidad del cabello. ¿Y tú? ¿Ya has seguido un tratamiento con alfa tradiol al 0,025%? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Además, dime si lo has combinado con minoxil y si has conseguido detener el avance de la alopecia y recuperar parte del pelo perdido. Si quieres saber cuál es la eficacia y la seguridad de finasteride para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.